En este 2019 se cumplirá con la décima primera versión de la fiesta prebandola, como abrebocas del multitudinario evento musical de agosto. Este preámbulo artístico convoca cada año a los sevillanos residentes en la ciudad y a los llegados de municipios vecinos, todos con el objetivo de regocijarse en otro pequeño carnaval de abrazos. Esta es una fiesta que se ha hecho como les decía 10 años y que tiene como objetivo empezar a motivar a las personas a prepararse para el festival, a conocer algunas agrupaciones y ya dar a conocer oficialmente la programación del festival. Dos grupos musicales que son base del Festival Bandola llegados de otros municipios del país y otras actividades artísticas hacen parte de la fiesta prebandola que tienen como sede la Casa de la Cultura. El próximo sábado tendremos el grupo Palo Mestizo que viene de Tuluá con un grupo acompañante de danzas de una corporación folclórica que hay allá en Tuluá que tiene danzas andinas y danzas del sur de América. Ellos vienen y viene también el grupo Los Chamicos que es un grupo muy querido por los sevillanos. Ellos son de Salento y ellos pues traen la música parrandera, campesina, maliciosa. También estará el grupo Viento y Alma que es un grupo de la Escuela de Música de Extensión Casa de la Cultura. Los ingresos por concepto de entradas a la fiesta prebandola se emplean en pagos de transporte, alimentación y otros gastos que se generan por estas actividades. El ingreso tiene un costo de 10 mil pesos y se hace con el objeto ese aporte pues primero de sufragar costos de la misma actividad porque la actividad tiene unos costos de sonido, de transporte de grupos, de alojamiento, de alimentación y pues también es una manera de aportarle económicamente al festival para tener algo de liquidez de aquí a que empiece porque ustedes todos lo saben, las actividades del festival son totalmente gratuitas. El festival no percibe ingresos por pago de boletas y pues son los patrocinios, sobre todo los patrocinios públicos del Ministerio de Cultura, patrocinio de la Gobernación, patrocinio de la Alcaldía, empresas privadas, comunidad en general y estos patrocinios por supuesto llegan después de presentarse unos informes de las actividades. Como ya es habitual, la Fundación y el Grupo Bandola esperan masiva asistencia de sevillanos, amigos del festival, ciudadanos de otros municipios, músicos y artistas en general para compartir una agradable noche plena de dichosos encuentros, abrazos y rumba.